En esos tiempos, una mujer, ser como era, es que es difícil pensarlo, ¿no? Andar por esos caminos, ir a hacer esos conventos. Yo digo a veces ahora, digo, ¿y si hubiese salido una Santa Teresa así? Que antes iban con una carreta. Digo, ahora irían con unas caravanas, pasarían por un pueblo y se llevarían todas las chicas, seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pintura es una pintura más bien tranquila y vamos, que no me gusta hacer cosas raras, aunque muchas veces me encuentro con ganas de hacerlas, lo que pasa es que cada uno tiene su manera de hacerlo y si te pones a hacer una cosa, incluso una cosa abstracta, al final termina siendo realista. Desde pequeño ya, cuando era un niño, ya empecé a coger unos lápices de colores y ya, ahí me parece que ya no paré. Luego ya, claro, ya me fui a Madrid y demás y ya empecé a estudiar ya Bellas Artes y luego, después de Bellas Artes, pues he dado clases y he hecho muchas cosas. Pero sobre todo lo mío es la pintura. Todos evolucionamos algo, yo antes hacía una pintura, yo creo que un poco más dura, más fuerte, cada vez he ido haciéndolo todo más suave, con más bruma, porque me gusta pintar mucho el aire, como soy paisajista y demás. Pero siempre el pintor cambia sin querer y todavía yo no sé si cambiaré, pero me gustaría cambiar. Me encanta pintar la nieve, es una maravilla. Ávila, venir cuando está nevando, eso es, vamos, para mí es algo que me llena. Cualquier rincón es bonito, nevado, ¿sabes? Incluso la gente cuando van con ese frío, que ya el que va andando ya demuestra que hace frío, eso es lo que hay que pintar, ¿no? Y ese frío, a veces en el cuadro hay que pintar el frío, el aire. Es igual que, por ejemplo, cuando yo, que también hago muchos cuadros con lluvia, ¿no? Y digo, es que ese cuadro te tiene que dar olor a húmedo. Y en el cuadro, en el paisaje, la atmósfera tiene que estar ahí, el aire tiene que estar ahí. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo pintas el aire? Y digo, es que el aire es lo primero que tienes que pintar, delante, delante de lo que tienes. Uno lo lleva ahí adentro, ¿no? El saber dar el aire, el saber dar el color, ¿no? Y también saber dar las mezclas para pintar ese aire. Santa Teresa es que nos deja huella, vamos, siempre. Sobre todo a los de mi pueblo, a Gotarrendura, ¿no? Siempre nos hemos criado allí y yo creo que hemos pisado tantas veces por donde ella ha pisado, al lado del Palomar, donde ellos tenían su casa, ¿no? Que me acuerdo que saltábamos por las tapias que todavía quedaban por allí el palacio, el palacio que siempre llamábamos, ¿no? Y entonces dice la abuela, fíjate, si las he pisado constantemente, pues ahora la abuela, es que la siento. He querido reflejar un poco la mística de Santa Teresa, ¿no? Porque no son los cuadros que a lo mejor yo hubiese hecho en otra ocasión, ¿no? Como al hacer esta exposición he leído muchas cosas de Santa Teresa, entonces para mí me da a veces unas ganas de hacer cosas simbólicas, cosas místicas, cosas distintas a las que yo hago. Que todavía en alguna ocasión he dicho, ay, me ha faltado hacer esto, quizá lo mejor lo haga. Muchas veces uno tiene la inspiración, ¿no? Y esa inspiración que tienes no llegas a terminar de hacerlo bien. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no es tan fácil pintar. Este cuadro son sueños de Santa Teresa. Es uno de los primeros que pinté, porque, bueno, aquí represento a Santa Teresa que sale del convento de la Encarnación sale por un caminito, como yo digo, de rosas, de rosas porque le iba a ser muy fácil todo, ¿no? Parece ser. Pero no, nada más salir, ella sale muy contenta, muy feliz, pero nada más salir ya se tiene que parar porque llega la niebla que no la deja ver, que es la primera dificultad que tiene. Luego, vamos, cuando ya desaparece la niebla, o parece ser, se ve aquí un reflejo, un brillante, ¿no? Y ahí ya Santa Teresa ve que allí es donde debe de ir, y es donde funda a San José. Esto yo lo titulo Vida de Santa Teresa. Vida de Santa Teresa, ¿por qué? Como veis, tiene aquí el libro de la vida de la madre Teresa de Jesús. Las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Aquí está el emblema de ellos, de los carmelos, ¿no? Y luego tenemos la pluma, ¿no?, con lo que ha escrito los libros. Y aquí vemos palomas, que como os he dicho antes, las represento, que son como si fuesen las monjas que salen, ¿no? Incluso tengo aquí unas que son de papel, si os dais cuenta son distintas, ¿no? También las he querido hacer, porque este libro ya es uno de los más antiguos, de Santa Teresa, y las palomas, y estas a mí me encantaba, cuando era pequeño, me encantaba hacer palomas de papel. Este es el Padre Nuestro, que Santa Teresa siempre rezaba mucho, siempre estaba con Dios, ¿no? Y aquí se ve, ves un poco ahí, que quiere representar al Padre Nuestro, o sea, el que está en los cielos, ¿no? Y luego tenemos aquí el pan, el pan nuestro de cada día, ¿no?, que nos da todos los días, ¿no? Y luego esta parte ya también, en la parte ya, que aquí ya dice, perdona nuestras deudas, ¿no? Y aquí son un poco más las cosas ofensivas, ¿no?, que nos ofenden y demás. Esta parte es la que se ve más oscura, más triste, la parte dura de Santa Teresa. Esta ya no, esta ya es una parte más alegre y más donde Santa Teresa encuentra aquí ya más la felicidad, ¿no? Luego todo esto, como veis, al final, pues termina siempre con esa brillantez que tiene el cuadro, donde ella se dirige y donde parece ser que va a ser feliz. Yo he querido representar aquí a Santa Teresa, pues bueno, por donde ella estuvo, por donde ella trabajó, ¿no? Y bueno, aquí es el convento de la Encarnación, ¿no? Luego tenemos aquí ya la fundación que es en San José, que hizo Nuestra Señora de Gracia, la Santa y San Juan. Y luego tenemos aquí también los cuatro postes, que también tiene que ver con Santa Teresa, cuando era niña, que salieron y se iba a la Tierra de Moros, ¿no? Y se ve aquí Ávila, al fondo se ve todo Ávila. En la cocina siempre estábamos los padres con los hijos, porque no teníamos otra calefacción. Era además eso, y bueno, pues ahí nos contábamos incluso toda la vida, toda la vida de que pasaba en el pueblo. Y los padres, incluso yo me acuerdo que mis padres me hacían cositas, incluso nos enseñaban a cosas, ¿no? Y demás. Y luego siempre estaba el puchero, que era el puchero de cocido. Es el premio de Príncipe de Asturias, de Josep Pérez. Y lo leí y me encantó, me gustó mucho. Y entonces digo, voy a hacer un honor a Josep Pérez. Y eso fue ponerlo ahí, ¿no? Lo titulo Las Moradas, también. Porque, bueno, como veréis, es una de las puertas de Ávila, de entrada a Ávila, que aquí no está. Pero bueno, yo lo he puesto, también en un caminito, ¿no? Y un día de nieve, de estos que a mí me gusta pintar, Ávila. Esto es el palomar de Santa Teresa, en Gotarrendura. Es un palomar que está hecho a base de barro y demás. Un palomar que tiene ya más de 500 años, claro, ya de la época de los padres de Santa Teresa. A mí me encanta esta luz. Es una luz, que te he oído decir, también como muy misteriosa, ¿no? Muy mística, ¿no? O sea, que te encuentras ahí y sí que te da algo en pensar en Santa Teresa, ¿no? Este es un cuadro que son las palomar de Santa Teresa. Quieren ir a fundar, salir a fundar. Pero resulta que tienen una ventana, todas quieren una ventana, pero no pueden salir. Se dan contra el cristal y están desesperadas por salir para ir a fundar. Siempre pienso en Ávila y todo lo que he hecho, vamos, ha sido para Ávila. Incluso, te voy a decir una cosa, yo, vamos, todo el dinero que he ganado y que he ganado, no me puedo quejar, lo he traído para Ávila porque hice el museo. Y el museo, pues, oye, me ha costado mucho y me cuesta en mantenerlo. Si alguien puede plasmar en un lienzo la sensibilidad que Santa Teresa tuvo en su escritura, en su mística, en su andar, desde luego ese es Eugenio López Barrón. Yo he encontrado muy buenos amigos en Ávila. Tengo muchos amigos, que es lo importante, me encuentro muy a gusto siempre en Ávila. Y yo creo que aportar, pues, ha aportado todo. Porque cuando uno se encuentra feliz en un sitio, pues, es lo mejor que puedes tener, la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!